¡Listo! Tienen muchas ganas de hacer algo así, algo fuera de lo común, pero por una u otra cosa no se le ha podido hacer, pero el día de hoy pues ya, planeamos algo, en cada uno de los canales de ellas va a haber un video diferente, así que terminando de ver este video, se pasan a sus canales. ¡Uf! Se ven que yo me ahogo. Ya estamos muy contentas, ¿eh? Ya estamos muy serios. ¡Ay, sí! Es que les tenemos que contar que ya habíamos grabado el video. Ya estamos muy profesionales. Bueno, la primera parte del video ya la habíamos grabado, pero pues... Esto debe ser... Cosas que pasan cuando no estás en tu comodidad, lo que tú ya conoces, y pues ahorita mi cámara no está grabando, entonces pues... O sea, nos salimos el mejor video del mundo. ¡Pizarre! Sí. Pero ahorita no salen las risas. Sí, además fue al inicio, o sea, fue lo único que fue al inicio, entonces como que no quemamos el video. Al menos así ya no nos vamos a ver tanto. Pues así de qué, 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 qué. Porque les cuento que fue un poquito difícil que me entendieron de que he tratado el video Vamos a hacer el video de dos mentiras y una verdad Vamos a contar como anécdotas o algo así que nos haya pasado Y vamos a adivinar cuál de esas anécdotas es la real Cuál cosa sí nos pasó Y pues bueno, vamos a comenzar Ustedes saben que yo estuve dando clases en una escuela de belleza Entonces en una de las ocasiones Ya va a colapsar Va a colapsar ¿Por qué te quedaste en el video? Y solo es el de Claudia Así empezó Ya, ya, ya Así Ya me di cuenta por qué son ustedes y me exigían a mí Para que quieran desechos que tienen que ir a mi video Ya, pero Ok, continuamos En la escuela en la que yo daba clases había muchísimos, muchísimos robos Entonces, por eso No puede ser, Pati, por Dios, ya Ya, Pati, déjame bajar Es que ya quiero escuchar otra vez la historia Es que yo no les había contado Ustedes están riendo, por favor Ya valió Sí, ya Ustedes saben que no rir cuando me escuché Ya, ya me encontré, ya Bueno, aunque se esté riendo lo voy a contar Ya, por favor Había muchos robos en ese lugar Entonces decidimos poner cámaras de seguridad Incluso en el baño Porque en el baño había los lockers Donde dejamos todas nuestras cosas Y era un cuarto algo grande Pati, yo Tú síguele, tú síguele Tú síguele Tú sigue Te enfocas tú solo en puertos a mí Ay, yo me empecé a llorar el loco otra vez Y lo valió ¿En qué iba? Ya Ya, pues Entonces el lugar era algo grande Y pues los lockers estaban alrededor La taza del baño está por acá Y la cámara estaba apuntando así Entonces no te veías cuando estás sentada, obviamente Pero pues era como para tener un poquito de seguridad de los lockers Una de las ocasiones pues fui obviamente al baño Y olvidé poner el seguro La puerta quedaba un poco lejos de mí Y entonces alguien quiso abrir la puerta Normal, para entrar al baño Pero pues yo salté como resorte para alcanzar a cerrar la puerta Entonces se me olvidó que la cámara sí me veía si me paraba Y en la recepción estaban las cámaras Bueno, las pantallas Y pues sí Lo que no me vieron la persona que iba a entrar Pero todos en recepción me vieron Mi hermoso trasero Era una primera Pero por qué no se puede levantar Sí, la verdad Lo que lo imaginamos Sí, sí, sí Ok Y todos en la recepción La segunda De igual manera Cuando daba clases Ahí mismo Por lo mismo de los robos yo decidí salirme Y entonces en mi despedida Yo daba clases de corte de cabello Y uno de los alumnos me hizo un regalo Bastante peculiar Me regaló unas fotos O sea, fotos no digitales Porque pues fue hace tiempo Eran fotos, fotos así Impresas ¿Te imaginas ir a revelarlas? Es que había sido una sesión fotográfica O sea, fue pro Y en muy poca ropa Muy poca ropa O sea, fue algo raro para empezar ¿Estaba bien? O sea, no, o sea, no Ok No tengo que ver tantos detalles O sea Oigan, ni sabes si es una verdadera No quiero un detalle El punto es que era una Pues una Fue una sesión Fueron unas fotografías Pues bien planeadas y todo Y eran en muy poca ropa A mí me sacaron muchísimo de onda Porque pues Para empezar Como un alumno Pues Si estaba estudiando estilismo Pensabas que pues no Y así Sí Pues no creí que estuviera en sus intereses Y por qué me iba a dar esas fotos El punto es que me dio esas fotografías Como regalo de despedida Y la tercera Cuando yo estudiaba Lo de corte de cabello En algún momento creí que ya no lo iba a volver a hacer Porque al inicio En las primeras clases En una de las delineaciones De corte Con la tijera Pues le corté Un cachito de oreja A una persona A un señor Entonces eso me atrevo De por vida Y yo ya no quería hacerlo Pero eso te parece Claudia Arismendi Ajá De su capete Entonces pues bueno Esas son las tres Todavía no nos va a decir Hasta el final Cuál es la real ¿Hasta el final? No, de una vez De una vez Sí, de una vez Ustedes que hace rato Tú se la pusiste a platicar No se quise Pero se nos quise decir ya Bueno, yo digo Que la de la oreja Es la real Sí, yo también Aunque me encantaría Que la real fuera la segunda La de la sesión Por todo lo que me imagino Así de ella ¡Aaah! Espera! Aunque suene muy tentador Es de las nylons Pero al aire Pero no creo Porque no lo contaría Tan quejimita ella Pero yo no Yo conto porque es la tercera Sí, el señor La mochabreca Sí, la mochabreca Bueno Se me van a sorprender Porque en realidad Fue la de las fotos ¡No! ¿La del pan? Sí, no sabía qué hacer con ella No 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 Déjenme pego la pestaña Ya te voy a todo otra vez Te voy volando Sí, ya me voy a todo La sequía Pero no toman Nada más la colita ¿Te pica? No La colita Perdón Y tú sientes que te pica la colita En una de esas Pero tú eres parasitada Y toda la cosa Ahora les cuento un poquito Más acerca de eso La verdad es que sí, me dio las fotos así impresas Y yo no sé qué hacer con ellas Tienen que saber que cuando yo daba clases Yo tenía 16 años, estaba muy chiquita Eso era De cárcel, eh Pero de hecho, no sé cuántos años tenía Pero este cachorro Fue algo muy extraño, la verdad yo no sé qué hacer con ellas Porque también mi mamá las iba a ver ¿Y qué lo hiciste? En un momento las pide Pero hubo un tiempo que cargé conmigo Imagínense, necesito sacar la medicina Y el pack Y es que en ese entonces Era genial O sea, ahorita te la mandas por Whatsapp Pero en ese entonces Saber que no tenía que revelarlas Pues sí, pero es que fue como en un estudio O sea, fue una sesión de fotos que se hizo Y nunca entendí eso, la verdad Pero cómo vas a un estudio de fotos y dices Ay, me voy a tomar el pack para dárselo a mi maestro Pues sí, eso me da Está extraño, la verdad Pero sí Y las otras dos historias No me pasaban a mí, pero sí pasaron en la realidad Sí, alguien supongo que de ahí Sí, sí, sí Entonces, por eso me inspiré Ahora sigo yo y mis historias básicamente son Ay, ¿cuál es que les iba a decir? ¿Cuál es el rapa? Es que ya se me olvidó Ah, cuando traparon ayer Ah, es cierto, es cierto Esa es muy buena Igual, ya saben que De hecho, eso me inspiró Ya me acuerdo de las otras dos Este, cuando recién estaba estudiando igual El estilismo El primer corte de hombre fue al hashtag Acabé sin redes sociales Y yo no sabía usar la máquina Entonces, bueno, estaba así de que Primero con la tijera Y para acá arriba Y bla, bla, bla Porque no me salía el flap tap Sí, o flip tap O whatever Que es el de la máquina Con el Con el Entonces, bueno El chiste es que yo era un desastre Con los hombres cortándoles el cabello Y total que ya llegué al área de la máquina En esta parte Y pues no le sabía Y le di de más Y pues básicamente Le dejé mordido por todos lados Así los huecos Al nivel que tuve que raparlo Esa es mi primera historia La segunda historia Igual es con una clienta Este, de que le estaba haciendo ¿Qué les dije que le estaba haciendo? Ah, ya, no, no, no Sí, la estaba peinando Y que lo de los videos fake De que se les cae el pelo Cuando la estás peinando No es tan fake Porque me pasó De que Pones y que estás platicando Le liando Obvio no le moché así de que Muchísimo Sino de que la puntita En lo que la tenaza Pero pues sí Pues le quemé el cabello Pues un pedacito Creo que la clienta Con el tiempo se dio cuenta Pero creo que este día no Y fue así como un ¿Qué hago? Ah, sí, no Fíjate que no sé qué Que no sé cuándo Y seguir platicando Pues para despistar al enemigo La última es que Cuando tenía yo como 15, 16 años No recuerdo Trabajaba en un En un Ay, consultorio dental Porque mi tía es dentista Entonces ahí empezó Todo el rollo De que yo iba a estudiar eso Y era la primera vez Que me tocaba En una cirugía Entonces le estaban anestesiando Y la sangre Y todo ese rollo Pero este señor Era un señor así Pues un tantito Subido de peso Por así decirlo Entonces ya mi tía ¿No? De que Sientes ya el tumido El labio Y no sé qué Y yo sí Ya siente el tumido El labio Y el agüita Pues se enjuague Total Que ya le estaban Sacando la muela Y la cirugía Y la sangre Y volteo Y le digo Toma la cachetón Y el señor Se me quedó viendo Con cara de Te mato Porque me dijiste Cachetón Pero no era porque Yo le estuviera diciendo Probablemente cachetón Sino más bien Lo estaba yo diciendo Como en expresión De chava de 15 años De toma la cachetón O algo así Y pues sí Pues casi me cuesta El trabajo ¿Sabes? A ver, así es que ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que las tres Son reales Gané No No Yo la de Yay La de Bebé sin redes sociales Y hace trapar Creo que esa es la Yo creo que esa no Porque todo tiene solución O sea Dejaste cachitos No había bien que trapar Bueno, yo creo Es que ya saben Es que o sea Fui maestra Tuve que arreglar Muchos desastres Vaya, vaya No, contaremos con desastres De hecho Entonces Como conozcas ¿Dónde que es? Así en por si va Creo que la tercera Creo que le salió Sí La del toma la cachetón No es la real Y mi tía casi me corre La del bebé sin redes sociales Sí lo arruiné Pero como dices tú La maestra Lo logró arreglar Y la de la clienta No me pasó a mí Le pasó a una asistente mía Que tenía Que peinaba Entonces sí Efectivamente Sí Muy bien Sí, me conocen Y bueno Pues sí tenía algo de real No las tres exactamente Pero sí ¿Qué tal? Sí Cuando era adolescente Era joven y bella Tenía una vida por delante Mis papás me castigaron Por la razón que sea Eso es lo de X Me castigaron Y yo estaba en un grupo Del templo Y ese día iba a haber una fiesta Entonces no me habían dejado ir a la fiesta Hice lo posible para que me dejaran ir Tuve que recoger mi cuarto Me dejaron ir Fue a la fiesta Tenía como media hora de haber llegado a la fiesta Y tuve un pequeño accidente Me caí en un pozo Y me abrí toda la pierna Bueno, no toda la pierna Me abrí la pierna Una herida bastante considerable O sea que media hora de haber llegado a la fiesta A la que no me habían dejado ir Me tuve que regresar a mi casa Y además mi hermana se tuvo que regresar conmigo Por lo cual Todo estuvo arruinado La número dos ¿Cuál será buena? Cuando trabajaba en el dianguis En los tacos Una vez estábamos Así Es que llegaba muchísima gente Entonces teníamos que estar en friega Haciendo tacos Y doblando Y echando carne Y todo eso Entonces en una de esas Por andar payaseando Casi no le hallo Este Al doblar el taco Y hacerle así como para que O sea rápido Lo aviento al plato Le cayó un cliente ¿Pero la cara o qué? No, le cayó una espalda Porque era un puesto Entonces estaba ahí aquí Y los clientes estaban atrás Y yo así de Toma La que le caiga al cliente Caliente Sí Hashtag quemado Quemado de todo De la pierna Era barbacoa Entonces te imaginarás Y la tercera Una vez Iba en el camión Y me dormí Obviamente No llegué a la esquina Cuando llegué Pero me dormí Tan a gusto Tan rico Soñé en el camión Y se me pasó mi parada Y me fui Hasta la terminal del camión Pero la cosa es que Nada más traía Mis siete pesos Del camión Entonces tuve que pedirle Al chofer Que si me daba chance De volverme a regresar Pero sin que me paga Otro boleto Porque ya no traía Y entonces el chofer Me dijo que sí No sabes Yo siento que esta es la real Me vine a traer gratis Por sus historias en el camión Yo digo que esta es la real Yo creo que es la del taco Ay, bueno, suena lógico La de la pierna no Porque nos hubiera contado Alguna vez esa anécuta, ¿no? La de la pierna Ay, es que se me hace Que si ya había dicho Ay, que lo dice Sí ¿No? ¿Tienes alguna cicatriz? Ahorita hay que revisar Las piernas Ay, no me van a esperar Para ver eso, por favor Sí Este se te pasó Lo de la pierna Pero no, a lo mejor no fue eso Eso es O algo así Yo digo que fue la del taco Yo digo que fue la del camión Fue la de la pierna No En serio Ya me ha ocurrido Tengo una cicatriz Desde aquí hasta acá Fracasamos como a mí Y si le acordaba Sí, de acuerdo No le acordaba que fuera así Yo puedo decir Que todavía no le hablaba No la conocía No ¿Cuándo fue? Ya le hablamos Es que sí Ya, ¿cómo lo dijiste? Es mi carta de presentación Me conoces si a los 5 minutos Fíjate que un día me caigo Vaya Recasé con mi amiga Recasamos Pero Espero que fue la edición A ver Están los lentes oscuros Aquí cayendo No hay nada más No hay nada más Si nada más nos vamos a comer una duda Lo del taco ¿Qué peces? ¿Le pasó a alguien más? No, no le cayó un cliente O sea Sí pasó Pero no le cayó un cliente Ah, bueno, porque la del camión sé que te sigue pasando, pero no te fuiste hasta la hotelera, no te dormiste. Jamás en la vida se me ha pasado una parada del camión dormida. Siempre me despierto una cuadrante, eso es... No sé, experta. Exactamente. Yo creo que, no sé si me he quedado... Soy la jefa durmiéndome en el camión. Vaya. Cuack. Bueno, voy a la siguiente. Vean, esto es un caso tan fuerte. Sí, pero... Sí, oigan, cuando sale con lo del pack y que sale que es real, oh my god. Sí, eso no. No, 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 no. Ah, ya, ya son cosas tranquilos. Cuando estaba chica, y creo que todavía un poco, yo era de las personas que si alguien me pedía agua, así en la escuela, de que, ay, ¿me das agua? Entonces sí les daba, pero me caía de acuerdo que me pidieran, porque si no, mejor ya se las daba, y aunque yo me quedara así con Seth porque hiciera bien asqueros, y así como, ¿qué te las? O sea, ¿cómo que la tomaste? Entonces, esa es la primera. La segunda, es que una vez, una de mis tías vendía tacos, vendía comida, y yo le pedí unos tacos, y entonces yo me metí a su casa, porque se me fuera de su casa, yo me metí a su casa, y cuando salí, enviaba el plato, ahí un plato se olvide, y yo, así me quedan mis tacos, le empiezo a comer, y eran de un señor de los que sumieron bien, que ya le empezaron a comer. Y no, si eres asquerosita en ese momento casi mueren, imagínate, le dicen al camarada, un señor chimero, o sea, cositas más que cuando me dijo mi tía de... ¡no! Lo visualicé, güey. Entonces, imagínense, ¿no? Y bueno, el tercero, es que una vez estamos en una plaza, y ya acabamos de comer los refrescos, así, así, y ya, fui a tirar lo de mi charolita, típico de las plazas, y dejé el refresco así encima del bote de basura, tiró lo de la bandeja, y le digo, bueno, un último trago. Le tomo, y no era mi refresco, porque no sabía a lo que era mi refresco. ¿Cuál es su trama del cine? Esa es la real. Esa es la real. ¿Cuál es el cine? Es el cine que no le gusta, que el refresco lo tiene aquí porque siente que en una de esas es otra persona. Ok, sí, todo tiene sentido. Entonces, pues cualquier que es la real. Yo creo que la tercera es la real. Yo digo que la del taco. Todas son muy reales. Yo digo que la del taco. No, es la primera, totalmente. ¿La del agua? Sí. ¡Las otras! Pero tampoco me pasaron a mí. La del refresco fue mi esposo. Y no, pero los me dijo hace poquito. Y la de los tacos fue a la hija de mi tía, a ver qué. Ay, ay. Vaya. Sí, entonces. Oh, Dios. Perdón por sacar sus cositas. Familia, lo siento. Familia, lo siento. Se le traigo todo aquí corrido. ¿En aquel tiempo? A ver, me siento en misa cuando empiezo. ¡Claro! Exactamente, de eso se trata. En aquel tiempo. Cuando trabajaba en la escuela, ya tenía miles de trabajos, sé que es tu video, pero bueno. Tengo que poner contexto porque van a decir, ay, ¿no que trabajaba en los tacos? He trabajado en tantos lugares. Cuando trabajaba en el colegio, una vez, se vino el 14 de febrero y uno de los alumnos me llegó con una rosa y me pidió que fuera su novia. Porque yo era la secretaria, diagonal maestra, diagonal multibus. Subdirectora, diagonal, este, intendente, diagonal de la cocinita y todo eso, ¿no? Entonces, ese niño estaba tan enamorado de mí, me llegó con unas rosas un 14 de febrero y se me declaró y le tuve que romper su corazoncito porque era un niño como de ocho años. Y no podía decirle que sí, me iba a no meter a la cárcel. La segunda. Una vez estando en misa, era parte del grupo de liturgia, entonces era, me encantaba leer en público, ya saben, primera lectura, segunda lectura, ya saben. No saben. Ay, ño ño. Sorry. Creo que me dio un balazo de liturgia. Ok, me subo a leer y entonces cuando estaba leyendo, no me acuerdo cuál era la palabra, pero en mi mente, ¿cómo les digo? O sea, cuando estás leyendo en voz alta como que vas adelantado, ¿no? Como que estás leyendo las palabras de adelante, pero estás diciéndolas de atrás. Es raro de explicar. Y así se cambia de compañía. Y entonces, en mi mente la siguiente palabra la leí mal y me dio mucha risa que la leí mal, pero la dije bien. Entonces, estaba leyendo y yo estaba imaginando que hubiera pasado si hubiera dicho la palabra mal. No sé si alguien la ha pasado, pero, o sea, estás diciendo las cosas y estás pensando en tu imaginación. Me imaginé, sí. Entonces me dio muchísima risa y me reí mientras estaba leyendo la segunda lectura, así en pleno templo y ya saben, así de... Tuve que, o sea, el padre me dijo, detente, cálmate y regresas a leer. Y yo así de, ay Dios, que... Mejor ya me voy. ¿Para qué naciste? Y la tercera, cuando trabajaron los tacos... Regresando. Cuando trabajaron los tacos, tenían unos amigos que tenían un puesto de películas que se ponían a un lado. Entonces éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. Eran dos hermanos y yo por lo general a veces iba a otros tianguis para ir a visitarlos y cotorrear. ¿Por qué? Pues no tenía nada que hacer. Entonces un día... Yo soy muy llevada y más cuando... Bueno, en ese entonces muchos de mis amigos eran hombres y soy súper llevada. Soy de golpear y de... No soy grosera, pero sí soy muy carrilla. Entonces, este... Estábamos platicando y estaba solo el puesto, o sea, estábamos cotorreando. Y tenía aquí a mi amigo y tenía enfrente a su hermano. Y estábamos platicando y mi amigo traía una playera blanca. Entonces, este... Algo dijo y yo me reí tanto y me agaché de reírme. Y cuando me levanté, le di un golpe pero así fuerte en la espalda de... ¡No, esas playas! ¡Pas! Y lo golpeé tan fuerte que hasta dio dos paxitos, ¿no? Y entonces mi amigo de enfrente es el que veo así como que... ¡No manches! Y volteo yo y veo a mi amigo aquí. ¡No! ¡Voy a haber escondido uno de sus clientes! Y el señor volteo y se me queda 10 de 900. Está loca que... Y yo... ¡Perdón, perdón, 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 perdón! ¡Disculpe! Y es que penea de mil colores y súper avergonzada y mis amigos así de... ¡No manches! No, no, no. Echándome carrilla horrible y el señor de... No, no pasa nada, no. Está bien y yo... ¡No, no, no! ¡Disculpe, disculpe! ¡Ay, no! Ok, ya recordé mis anécdotas. La primera ahorita que dijiste la del templo recordé... Una vez estaba... ¡Espérate! ¿Qué? ¡Ay, quiero la resolución! ¡Se valió! Espérate, espérate. No, es que estoy acá con mi cerebro como decía ella ahora imaginando mis historias o... porque si no se me van a ir... ¡Gardillo ahorita está trabajando así! Ok, a ver, espera. La real... A ver, tú. No, yo creo que fue la del templo. Yo la del señor, la del cliente. Es que no la veo así como golpeando gente. Nunca me ha golpeado. ¿Cuál fue la primera que les conté? La de... Ay, Dios. No me pusieran atención. No, sí te puse atención. Sí, pero espera. Es que cortamos la primera. Para ir a la del templo. Ay. Ay, su trabajo, su trabajo. Era de... ¡Mil trabajo! La de mi alumna que se fue. Claro. Es cierto. Pero la real es la del cliente. Sí le pegué. Sí le pegué. Sí le pegué. Sí. Fue horrible. Fue horrible. ¡Horrible! No, 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 no. Qué cosa tan... Yo creo que el trago metiera queda guango. No, no, no. Ya no sabía qué hacer. Y luego el señor, su esposa estaba así adelante. No, 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 no. De veras que no sabía qué hacer. Ya no sabía dónde meterme. Y luego mis amigos todavía así de... No, 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 no. Haciéndolo. Ahí. Todavía le pego. Es que está... O sea, todavía así de... No, es que está loquita. Y acaba de salir del manicomio. Y yo así de ahí. Ay. No, no, no. Yo casi casi les digo... No, sí es cierto. Acabo de salir del manicomio. Para que me disculparan. Hoy le acabo de pegar. Sí, pues, pero... Y le pegué súper fuerte. La verdad sí le pegué. Sí. Sí, soy de mano pesada. Y ahora sí, chicos. Esperen, déjenme les cuento el por qué. Desde la primera vez que grabamos... La primera parte no debe terminar a Claudia. Y yo... Yo sigo. Yo sigo. Yo soy la clásica niña de Claudia. Y Claudia... Luego se va a preguntar. Oye, pero lo tenemos que adivinar ahorita de ella. Sí. ¡Ay! ¡Esto es lo que le gusta! Exacto. ¿Cuál es lo que le gusta? Haz lo que quieras. Ni es tu video, pues. Ni está grabando en la cámara. Bueno, la primera anécdota es que estábamos en un rosario de esos que hacen para la Virgen de Guadalupe. Y de típico de que me tocó rezar y de que Dios te salve María y así. Y típico de que también me empiezo... Yo odio rezar en público porque siempre me pongo nerviosa. Entonces estoy pensando que no se te olvide, que no se te olvide. Dios te salvaría, Dios te salvaría. Dios te salve. Y se me puso en blanco. Dios te salve, Padre Nuestro. Así. Y así. Empecé a cajetearme y todo el mundo me empezó a ver. Y yo ya quería entre llorar, reír. Porque aparte de todo, lo peor del caso es que cuando estás tan nervioso, sí te agarra la risa y es como trágame tierra. Y bueno, pues el chiste es que alguien ya de plano dijo esta loca no va a continuar y alguien más me quitó el rosario y me siguió. Y luego la segunda fue que cuando yo estaba chica, con cualquier tal lugar me reía. O sea, más de lo normal que ahorita. O sea, neta, más. Desde que me decían Donitas Bimbo y yo, ja, 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 Donitas Bimbo, ja, ja. Entonces mi hermano me agarra carro de que me empecé a decir pudín. Pero pudín como de gelatina, pero la palabra como decía pudín me da la risa. Entonces fue tanto que terminé vomitando. ¡Pudín, pudín, pudín! Y terminé llorando. Entonces, sí, fue muy triste. Y la última es que estaba en una kermés y así de, ese es como el templo de que los puestecitos y que venden de esos huevos, de confeti y esas vainas. Iba así de... La, 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 la... La cantita, la cantuntita, la cantuntita. Pero en otro caso, es que tiene toda la mañana con esa tonadita, ya me la dejó incrusta en el cerebro. Ti, 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 diri, ri... ¿Ya ve? Y yo soy una persona, o sea, que me programas, yo los infomerciales yo caigo, la neta, por eso soy comprobadora compulsiva, porque, o sea, me programas y ya, Pepsi, quiero Pepsi, quiero Pepsi, es como el comer galleta, entonces bueno, estábamos en la Jermés y llegaron unas niñas de la nada y mole, me quebran y lo peor del caso es que lo hicieron con tanta fuerza que casi me revienta la cabeza y tuve un dolor de cabeza por no sé cuánto tiempo hasta que me tomé una pastilla para el dolor de la migraña y todo eso rollo, así es que, estas son mis tres historias, sé que estas son más reales, todas son reales, voto por la de Pudín. Sí, también. ¿La del Pudín? Sí. Cuau, no, la del Pudín le pasó a mi primo, un primo que es más chico que yo, y tenía como cuatro años, y le decían, Pudín, Pudín, Pudín. Sí, terminó llorando y todos terminamos cagados porque lo hicimos bonita. Ay, qué feo son. Y el del rezario fue a un familiar del bebé sin redes sociales y lo real fue el del huevo. Hasta medio así, me cimbró y es algo que recuerdo y es como que el huevo se compra así, ¡no! Pero sí, así las cosas. Y pues ya llegamos al final de este video, entonces no me olviden si este video fue de su agrado, déjenos saber ahí en los comentarios para hacer una continuación o cualquier otra cosa que se les ocurra, algún tag, algo que podamos hacer nosotras tres, vamos a estar leyendo para planearlo en futuras colaboraciones. Y pues les recuerdo que tienen que pasar a ver los videos de mis amigas, están aquí en la cajita de descripción para encontrar los videos. Si no, no, patinadas de mosquitos. Patinadas. Están. No, 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 no. Se vuela porque es su video. Déjala, ya viene el frío. Y luego la ruda que avienta gente. Y pues bueno, si este video fue de su agrado, no olviden dejar deditos arriba, compartir, comentar y suscribirse si aún no lo han hecho. También a sus canales. Y nos vemos a la próxima. Bye.